Y en La Habana, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron las reglas del próximo alto al fuego, ya que desean superar los desacuerdos sobre la amnistía para los rebeldes, puesto que esto ha retrasado la firma del acuerdo final de paz. El gobierno de Colombia y representantes de la guerrilla de las FARC firmaron el viernes en Cuba el reglamento que regirá en las 23 zonas donde se concentrarán los rebeldes durante su desarme. Esto como parte del cese bilateral y definitivo al fuego pactado en junio tras cuatro años de negociaciones. Al día D más 10, las FARC entregará al mecanismo de monitoreo y verificación las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra el armamento inestable. Esto incluye todas las armas y explosivos de fabricación artesanal. Las autoridades calculan que la organización rebelde cuenta con unos 7.000 combatientes, pero el número exacto se conocerá después de la firma de la paz. El negociador de las FARC fue claro en que la guerrilla iniciará la concentración de sus tropas para el desarme solo después de que sea suscrito el acuerdo. Si no hay una ley de amnistía no habría acuerdo final y si no hay acuerdo final pues no habrá movilización hacia las zonas. El gobierno colombiano y la guerrilla ya pactaron fórmulas jurídicas para juzgar a los militares y rebeldes involucrados en crímenes durante el conflicto. Sin embargo, todavía no logran acuerdos sobre los delitos políticos conexos que serán cobijados por el indulto y la amnistía. Y el presidente del Comité Paralímpico Internacional aseguró que todos los atletas de Rusia estarán suspendidos de los Juegos Paralímpicos 2016. La decisión fue tomada después del informe de la Agencia Mundial Antidoping de supuesto dopaje sistemático patrocinado por el Estado. El Comité Paralímpico Internacional anunció el domingo la suspensión de toda la delegación rusa para los Juegos de Río a raíz del escándalo de dopaje de Estado revelado por el informe de la Comisión McLaren. Creo que el gobierno ruso le falló catastróficamente a sus atletas paralímpicos. Su mentalidad, medalla sobre moral, me da asco. La completa corrupción del sistema antidopaje va contra las reglas y ataca directamente al corazón del espíritu del deporte paralímpico. Muestra una evidente indiferencia por la salud y el bienestar de los atletas y simplemente no tiene lugar en el deporte paralímpico. La decisión contrasta con la del Comité Olímpico Internacional que autorizó la participación de algunos atletas rusos bajo ciertas condiciones. Rusia puede apelar la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte en un plazo de 21 días. El ministro de Deportes de ese país dijo que recurrirán a un tribunal civil si es necesario. Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 se llevarán a cabo del 7 al 18 de septiembre.